chicas hoy vamos a aprender cómo aplicarnos en nuestro rubor de sei tu para las chicas que tienen su rubor sei tu como no los vamos a aplicar ok lo que vamos a hacer me gusta este este rubor porque trae su esponjita porque quieres difuminar y bueno yo esto como maquillista lo uso para no manchar el maquillaje y adentro trae su propia brocha y trae el color, ahorita manejamos dos tonos este me encanta es el pétal este le queda a todas las chicas manejamos se puede manejar una brocha especial para rubores así así como este diagonal o podemos usar esta brochita que también es muy buena que es la que trae como lo vamos a aplicar vamos a agarrar producto vamos a sonreír y donde aparte aparece nuestro pómulo vamos a rayar de la 100 hasta acá hasta donde llegue el pómulo así en diagonal no vamos a llegar hasta la boca sino hasta donde llega nuestro pómulo y hacia arriba de manera natural y vamos a hacer como una línea hasta que nos quede bien hasta que veamos que el color nos agrada este queda mucho a todo tipo de piel ok y de ahí lo que vamos a hacer es difuminar lo que vamos a hacer es como jalar hacia abajo y un poquito hacia arriba para que no se vea la raya el chiste es que no se vea la raya y se vea difuminado y luego hacemos hacia abajo ok se logra apreciar ahí lo que debemos de tener cuidado es de que no se marque la línea osea que no se vea la línea marcada volvemos a hacer lo mismo del otro lado marcamos la línea más o menos va a llegar hasta donde hasta donde está nuestro ojo aquí y pómulo y hacia arriba en línea más o menos aquí arriba de la oreja donde termina la oreja un poquito más un poquito más hacia arriba y cuando ya tengamos el color deseado que ya se haya marcado bien lo difuminamos hacia abajo yo estoy agarrando producto para que se nota y todavía se nota la línea marcada porque no he difuminado entonces lo que voy a hacer ahora ya es difuminar hacia abajo y un poquito hacia arriba para que no se note pero sin cubrir tanto hacia arriba hacia abajo si podemos o sea hasta que quede bien difuminado hacia abajo no se tiene que notar la marca ok sacudimos sacudimos para que no se note para quitar el exceso y hacia abajo lo mismo hacemos del otro lado que no se note arriba y que quede hacia abajo que entonces esa es nuestra nuestro rubor esa prueba de agua y trae vitaminas anti edad y es me encanta porque esa prueba de agua ya no se cae ni con el sudor ni con el agua ok entonces está muy económico para lo que hace a mí me encanta sobre todo este tono hasta la próxima bye